Hola, muy buenas noches. Primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va todo por allí? Pues nada, muy bien. A pesar del frío y la lluvia que ya está apretando por aquí, por lo demás, muy bien. ¿Uno se termina de acostumbrar al clima inglés o no? Sí, sí, bueno, no me va a sorprender, ¿no? Ya es la novena temporada por aquí, por tierras inglesas, y ya estamos totalmente adaptados y sabemos a lo que se viene, ¿no? En invierno, ¿no? Sí, pero el clima español se echa de menos, ¿eh? Sí, que es verdad, que ese clima español y poder disfrutar de las tardes, noches por la calle, bueno, se echa de menos, pero bueno, al final aquí ya se hace un poco más de tiempo familiar en casa y es interesante porque los niños están acostados más temprano, así que es bueno también. Termináis de comer 10 de noche ya, ¿eh? Prácticamente, prácticamente. Ahora con este cambio horario nos mata un poco. A tipo 4 y media, 5 menos algo, ya está anocheciendo y bueno, se hacen los días bastante cortos. Bueno, semana de Champions, ¿cómo se afronta? ¿Se afronta de forma diferente cuando hay una semana de Champions? Sí, sí que es verdad que se nota, ¿no? Se nota en el ambiente, las noches de Champions vuelve, nosotros volvemos a jugar en casa, que ya habíamos jugado estos últimos partidos fuera y bueno, ¿de qué partido, no? Recibí a Atlético de Madrid. Va a ser un partido, yo creo que sea, trepidante, ¿no? Como suele ser nuestro partido, intensidad pura y dura y obviamente con lo que muestra también el Atlético, ¿no? ¿Qué comentáis del partido del miércoles? Sobre todo porque el Atlético estuvo muy bien en el anterior partido contra vosotros, es cierto que ganó el Liverpool, pero el Atlético de Madrid mostró muy buena cara, ¿eh? Sí, sí, a pesar del resultado, es verdad que el partido estuvo bastante igualado, ellos tuvieron varios manos a mano, que Ali pues lo sacó genial y formidable en esos momentos y que el partido hubiera cambiado si ellos hubieran anotado un gol antes que nosotros, pero sí que es verdad que nosotros fuimos más certeros de cara a gol y bueno, también con la expulsión de Griezmann pues se abrió un poco más de nuestro lado, ¿no? Lo que cambia la vida de un partido a otro, ¿eh? Pues nosotros prácticamente con la clasificación en el bolsillo y el Atlético de Madrid jugándose la vida, ¿eh? Bueno, a ver, estamos primero, hemos arrancado bien, pero todavía quedan nueve puntos, quedan otros tres partidos, el grupo ya hemos visto el nivel que hay, que incluso el Milan, que tiene cero puntos, ahora mismo pues nos las puso bastante duras cuando vinieron a Anfield, yo creo que, bueno, es como llamamos el grupo de la muerte, ¿no? Cuando todo el mundo lo vio. Y tanto. Y va a ser bonito, hasta el final yo creo que va a haber esa competición y tanto el Atlético como es Loporto, va a ser un mano a mano y, bueno, nosotros necesitamos un par de victorias más, una victoria, un empate y ya estaremos listos, ¿no? Yo te digo que si mañana ganáis, o sea, el miércoles ganáis, lo tenéis hecho. 12 puntos, joder. Vamos, casi imposible que os quedéis fuera. Imposible, de hecho. Sí, claro, creo que sí. Ya te digo, haber empezado también y arrancar ganando los tres partidos primero pues nos ha dado bastantes facilidades, ¿no? Sí, hombre, da tranquilidad para afrontar ahora la segunda parte de esta fase de grupos de la Champions, las cosas como son. Cuenta la prensa inglesa que el club va a meter rotaciones. ¿Tú qué? ¿Sabes algo o no? Bueno, pues sí. No, si lo cuenta la prensa, algo sabrá la prensa más que yo. ¿Tú crees? De la prensa no te fíes nada. Bueno, a ver, es verdad que también afrontamos un partido muy importante contra el Weissan el domingo, pero sinceramente hemos tenido tres días prácticamente hasta el partido del miércoles. Jugamos el sábado por la tarde nosotros y yo creo que, bueno, aunque habrá que algún que otro jugador que esté medio cansado y yo con algún golpe, pero yo creo que, bueno, que el míster tiene claro el once que va a sacar, ¿no? ¿No te ha dado pistas? No estaría mal jugar ese partido, ¿no? No, porque sinceramente hoy ha sido como el segundo día de recuperación de los que jugaron el sábado. No se entrenó todo el grupo y yo creo que mañana ya se entrenará un poco más con el once y el miércoles por la mañana también haremos un poco más de estrategia y, bueno, ya estar listo para por la noche, ¿no? ¿Qué partido esperáis para el miércoles? ¿Algo parecido al anterior partido en el Wanda Metropolitano? Sí, a ver, al final ha sido un partido aguerrido, ha sido un partido, como ya te he dicho, con mucha intensidad. El Atlético, todo lo que hace, lo hace con mucha intensidad también. Ya sabemos que es un equipo muy sólido atrás, pero que a la contragolpe pues no va a hacer mucho daño, como lo hicieron en el Wanda, ¿no? Entonces, bueno, podemos esperar un partido de bastantes ocasiones, de tú a tú. Yo creo que el Atlético, obviamente, tiene que salir a ganar el partido y necesita esos tres puntos para meterse ahí arriba. Y nosotros, bueno, jugando en casa, en Anfis, con el estadio lleno de nuevo, pues yo creo que va a ser un partido precioso, ¿no? Lo de arriba al Atlético de Madrid lo tiene claro, ¿no? Con la baja de Griezmann, Joao Félix, Luis Suárez. Esperáis eso, imagino. Sí, pero bueno, al final, en el partido de ida, no jugó Luis Suárez y metió a Joao Félix, ¿verdad? Que él quería un poco más de velocidad arriba en ese momento porque sabía que tenía que salir a más contragolpes rápido. Y bueno, juega el que juega, al final, tienen más jugadores por ahí que lo pueden hacer igual de bien y yo creo que va a ser un partido bastante igualado y se va a derimir el que acierte primero de Caragón. Una de las imágenes de ese partido, en el anterior partido de Champions que se enfrentasteis, fue el medio rebote del míster, de Klopp, después de ese no saludo con Simeone al terminar el partido. ¿Lo habéis comentado vosotros? No, no, sinceramente no, no. Eso no son cosas que se comenten en el vestuario, pero sí que es verdad que al míster le sorprendió bastante porque aquí en la premia lo más normal y respetuoso es que se de la mano haya perdido o haya ganado. Sí que es verdad y yo sé que el Cholo lo suele hacer muy a menudo, pero bueno, espero que mañana pase lo que pase pues al final se dé la mano y con deportividad se acabe el partido. Por supuesto. Uno cuando tiene en la banda en un lado a Klopp y el otro a Simeone que hay casi más intensidad que en el terreno de juego no sabe muy bien ni dónde mirar, si al campo o a la banda porque son dos tíos que no paran. Sí, es verdad que cada uno con sus peculiaridades pero sí es cierto que ninguno de los dos para, son entrenadores muy efusivos, sus gestos pues al final y al cabo te llaman la atención tanto de uno como de otro pero bueno, estaremos mucho más pendientes al nuestro y esperemos que al final no esté tan atacado y esté tranquilo porque eso quiere decir que vamos por delante. Y lo que es jugar en Anfield con público que venimos de la pandemia de estar los estadios vacíos y un partido como el del miércoles con ese ambiente la grada es que no se puede pedir más. Sí, está claro que volver a jugar con los estadios llenos pues eso te da un plus. Al final el fútbol sin la afición prácticamente no es nada. Hemos tenido que jugar durante un tiempo con los estadios cerrados por las circunstancias pero no se disfruta de la misma manera. Nosotros jugamos obviamente para dar esa alegría a la afición para crear ese ambiente esa atmósfera que se crea y bueno todo el que ha estado en Anfield pues conoce un poco el estadio y cómo se pone en estas noches de Champions pues va a ser increíble. Va a estar bonito el ambiente en ese partido. Oye, tú a nivel personal aprovechando ocasiones la Carabao Cup y lo que te diga el míster ahí estás para lo que necesiten. Sí, está claro que cuando yo firmé aquí sabía la competitividad que iba a haber en el puesto y teniendo a uno de los mejores como tenemos en la plantilla como es Alison Becker está claro que hay que estar preparado para cualquier oportunidad desde que llegué pues así se lo ha demostrado al míster. Fue bastante importante para mí y nos volví esta semana a pasar con la Carabao manteniendo a portería a cero pasando a cuartos de final y bueno al final nos dejan de ser oportunidades que los porteros tenemos que ir aprovechando y como siempre digo estar preparado para cualquier cosa. Me has dicho que llevas nueve temporadas ya en Inglaterra nueve esta es la novena temporada qué barbaridad parece que fue ayer cuando llegué y ya hacemos novena temporada aquí ¿no estás un poco cansado ya de fish and chips? No porque en casa tengo buena cocinera entonces yo mis fish and chips no los como muy a menudo como más jamón ibérico de pata negra como tiene que ser con aceitito de oliva bueno español en eso no me puedo quejar ya me has entendido la pregunta quiero decir ¿te planteas el volver a España? Pues mira si te digo la verdad el verano pasado estuve ahí medio a puntito cuando terminaba el contrato aquí bueno el club pues me puso dos años por delante de contrato más y es verdad que estuve valorando el mercado pero bueno no sería ninguna oportunidad pues interesante para volver por allí por la tierra está claro que en algún momento me gustaría volver a la liga y poder disfrutar de nuevo la liga española pero al final se tienen que dar las circunstancias somos jugadores y también dependemos de que en ese momento pues la portería de cualquier equipo esté vacante y que sea interesante hombre claro o sea lo primero es que sea un proyecto interesante y luego igual estoy hablando por hablar pero yo me imagino que si tú hablases en un momento determinado con el Liverpool y hubiese algo interesante imagino que problemas no pondrían no nada ningún problema estoy segurísimo que no porque al final es un trato súper personal que tenemos con el míster y bueno cuando yo llegué ya te digo que sabía lo que venía el proyecto que venía con quien tendría que competir está claro que deportivamente pues a todos nos gusta jugar y aportar en el campo pero bueno al final nos deja de ser también otro tipo de competitividad de dar esa competencia diaria de empujarnos uno a otro hasta lo mejor posible y como yo siempre digo la competencia sana nos hace mejor a todos oye déjame que te pregunte por el ambiente en las gradas lo digo porque hemos empezado el larguero de hoy hablando precisamente sobre el descenso de público que ha habido en la liga española el otro día en el partido del Barça contra la vez 37.000 aficionados en la grada prácticamente no se llenan los campos en ningún partido en Inglaterra en Alemania vemos que los llenos los partidos los estadios llenos hasta la bandera ¿te sorprende que en España estemos en esta situación? bueno a ver depende mucho de la situación del equipo está claro que si el equipo está haciéndolo bien pues la afición está mucho más comprometida y está claro que querrá ir al estadio a ver a su equipo de animales es cuestión de un poco de aficionado puro y duro aquí en Inglaterra como ya veis los campos están llenos de cualquier partido incluso el otro día como vaya el equipo jugamos contra el Preston y estaba el campo a full y bueno es bonito saltar al campo y ver el campo lleno es verdad que la situación en España pues también un poco la crisis económica tras la pandemia pues si los clubes se lo pone fácil ir a los socios también y quizás bajan esos abonos esa entrada o pone algún otro tipo de solución pues seguro que se le llenarán los estadios pues sí por ahí tiene parte de culpa de lo que está pasando porque aquí la media para ir a un partido normal te digo como aficionado normal mínimo tienes que pagar unos 50 euros si vas cuatro de familia estás hablando de 200 euros que tienes que dejarte para ir a ver a un partido con lo cual a día de hoy en España se ha convertido en un auténtico artículo de lujo pero bueno en fin a ver si recapacitan los que tienen que hacer los clubes no dejan mirarlo también como un negocio pero en estos momentos yo creo que es más favorecer al aficionado a que vaya al estadio que anime al equipo que empuje antes que el tema económico yo creo que el económico para los clubes ahora tiene que ser un poco más secundario por lo que tú bien dices que si va una familia tres o cuatro personas al campo pues se planta prácticamente en 200 euros solo la entrada tal cual claro este fin de vas a ver el derbi pues sí sí es verdad que me gustaría verlo nosotros jugamos también el domingo pero ahí estaremos por lo menos va a ver el final del partido de segunda parte y siempre me gusta seguirlo desde la lejanía ¿quién está mejor? ¿el Betis o Sevilla? pues mira están los dos muy bien están los dos muy bien yo los veo a los dos bastante fuerte tengo todavía muchos amigos en el Betis tengo mucha vista tanto con Pellegrini y con su cuerpo técnico que coincidimos en el West Ham y bueno hablo asiduamente con ellos y veo al equipo muy bien veo al equipo bueno a pesar del partido contra el Atlético que no fue su mejor partido pero el arranque ha sido bueno y bueno el Sevilla también igual está ahí arriba yo creo que al final va a ser un derbi bonito muy abierto y bueno con los dos ahí en la parte alta de la clasificación pero eso será el domingo antes tenemos semana de Champions este partido hace un anfil entre el Liverpool y el Atlético de Madrid Adrián San Miguel como siempre un placer charlar contigo cuídate mucho un abrazo muchísimas gracias a vosotros un placer para mí siempre un placer para mí un placer para mí un placer para mí